Mario en tu radio. Prepárate para la aventura. Estamos más que listos para nuestro próximo reto. Miami, la ciudad que encanta. Un documental que te resumirá lo fascinante, atractiva, encantadora y vibrante que es Miami. Una ciudad donde la noche llega tarde y el amanecer es rápido, muy pronto. Mario en tu radio. Simplemente te alegramos la vida.